Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 4 de febrero, hoy recordamos y celebramos a Santa Águeda. Escuchemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor Descubrir a Jesús, acercarse a Él, compartir su vida, siempre tendrá una consecuencia lógica. Proclamar el Evangelio Después de que Jesús ha escogido a los doce, los envía con sus instrucciones muy claras. De dos en dos, para exulsar demonios, para sanar y con el corazón limpio, prácticamente sin ningún recurso. El que vayan de dos en dos nos recuerda su sentido de comunidad. El Evangelio es para vivirse en comunidad, para compartirse, para integrarse, no para vivirlo en soledad. Pienso en estos momentos en cuántas parejas están viviendo su experiencia de verdadero amor y pueden compartir fácilmente su alegría. Los discípulos son enviados a formar comunidad. Tendrán que expulsar demonios. Eso parecería atractivo para muchos. Hacer alarde de poder y en medio de actos portentosos gritar a Satanás que salga de los recintos. Pero es mucho más complicado que eso. La maldad se ha metido en el corazón. Muchas veces en nuestro propio corazón. Y de ahí es de donde tenemos que sacarlo. No se trata de exorcismos, no se trata de aspavientos. sino de una lucha seria contra toda la cultura de muerte, de egoísmo, de injusticia que se mete en nuestra sociedad, en nuestras vidas. Y esto es más difícil. Porque también nosotros hemos caído en pecado, en mentira y en injusticia. Para predicar arrepentimiento, debemos nosotros primeramente también tener conversión. La lucha no solo es externa, sino interna y es dolorosa. El camino para lograrlo es ponerse en manos de Dios, no en manos del dinero ni del poder. Saberse amados por Dios como nos dice el Salmo. Recordamos, Señor, tu gran amor. Y caminar con las manos y el corazón vacío. La señal de que hemos expulsado al demonio del corazón será ver en el amor que tengamos a los hermanos. Por eso los apóstoles son enviados a sanar, a ungir con el aceite la misericordia. A curar a todos los enfermos. Descubrir el rostro de Dios en Jesús que nos ama, nos impulsa a seguir sus instrucciones. Que hoy también nosotros hagamos comunidad, sanemos corazones y expulsemos demonios. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!